Esto es Vida al Aire, donde todos somos protagonistas. Un saludo especial a los oyentes de los municipios de Fómeque, Huasca, Junín, Gachetá, Gama, Gachalá, Ubalá y Medina. Esto es Vida al Aire, donde todos somos protagonistas. Programa institucional de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, dirigida por el doctor Marcos Manuel Urquijo Collazos. Un espacio para activar nuestros sentidos y conectarnos con lo que nos rodea. Bienvenidos. 1.500 millones de personas en el mundo sufren escasez de agua limpia. Y más de 10 millones de personas mueren al año por la contaminación de las aguas. Valoremos a tiempo nuestros yacimientos y protejámoslos. Cada gota de agua es un esfuerzo de la naturaleza. Corporación Autónoma Regional del Guavio, somos todos, conservando nuestros territorios y aprovechando de manera responsable nuestros recursos. Vida al Aire, donde todos somos protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tu programa Vida al Aire, programa institucional de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, bajo la dirección del ingeniero Marcos Manuel Urquijo Collazos. Mi nombre es David Alfonso y le doy la bienvenida a este espacio radial Somos Más Verdes, naturaleza productiva de nuestra región. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema de importancia para nuestra región, para nuestra jurisdicción, para nuestros emprendedores de la ventanilla de negocios verdes. Vamos a hablar de la Feria Origen Guavio, a realizarse el próximo festivo, primer festivo de noviembre, el 4 y 5 de noviembre exactamente, estaremos en el municipio de Gachetá, donde vamos a participar, a conocer todos los diferentes productores que vienen a exponer sus productos, bajo la redundancia. Entonces, en este espacio radial, hoy nos acompaña el ingeniero Edwin Celis, coordinador de la Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación. Y, pues es él quien va a saludarles en primer lugar y a contarnos qué es la Feria Origen Guavio, ingeniero Edwin, y cómo surgió esta iniciativa institucional. Muy buenos días, David, muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias por el espacio y hoy es un día muy importante para todos. Queremos desde ya hacer esta campaña promocional de lo que es nuestra Feria Origen Guavio. Origen Guavio, pues es nuestro lema institucional, el cual surgió en el año 2019. Iríamos trabajando una estrategia promocional con la Feria Expo Guavio, con varias versiones. Este evento era liderado por la Alcaldía de Gachetá y apoyado con algunos recursos de parte de la corporación. En el año 2019 nos fuimos ya de manera independiente, generamos la Feria Origen Guavio como una vitrina promocional y de posicionamiento de la oferta de bienes y servicios sostenibles de la jurisdicción. Esta actividad pues viene siendo liderada 100% por la corporación y hemos tenido varios apoyos de aliados estratégicos. A la fecha pues estamos hablando de una quinta versión, entonces pues desde ya invitar a toda la comunidad que nos acompañe los días 4 y 5 de noviembre en el municipio de Gachetá. Muy emotiva esta invitación, Ingeniero Edwin, ya que vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestros emprendimientos, conocer sus productos, conocer todo lo que ellos nos ofrecen dentro de nuestra jurisdicción de la corporación. Bueno, me dicen que es la quinta versión de la Feria Origen Guavio. ¿En qué otros municipios se ha desarrollado esta importante feria? Como lo mencionaba inicialmente, la feria surgió en el año 2019, el municipio anfitrión en esta versión fue el municipio de Huasca, tuvimos 50 expositores, una agenda académica bastante interesante apoyada por el ministerio, por la gobernación y por algunos aliados estratégicos. Para el año 2020 en pandemia tuvimos digamos que una serie de restricciones, sin embargo desarrollamos una feria de manera virtual y presencial en la cual el municipio anfitrión fue Fómeque, estuvimos apoyando con 20 negocios que llevamos aquí en la jurisdicción de los diferentes municipios y lo complementamos con productores locales. Para el año 2021 nuevamente regresamos a Huasca, tuvimos 50 expositores, este evento pues ya digamos que hablando de reactivación económica, fue un escenario muy interesante, tuvimos muy buena acogida por parte de la comunidad. Y para el año 2022, Gachetá fue nuestro protagonista, cabecera de provincia, capital pues de la región del Guavio. Entonces, bueno el año pasado nosotros siempre hemos trabajado la línea y la estrategia en el primer día que casi siempre son sábados, trabajamos una línea académica 100% y de entrenamiento empresarial. Y el día domingo trabajamos lo que es la feria comercial, en esta feria comercial tenemos además de la venta de productos un espacio de integración regional en la cual trabajamos también lo que tiene que ver con muestras artísticas, culturales, tenemos también digamos que unas actividades también para poder movilizar los productos, algunos incentivos para productores y por supuesto la participación de la comunidad que es lo más importante para todos. Así es, Ingeniero Edwin, la invitación a la comunidad para que salga, participe y apoye los emprendimientos que van a estar allí en esta importante exposición de la feria Origen Guavio 2023. Sabemos que va a ser en Gachetá, Ingeniero. ¿Cómo va la convocatoria? ¿Cuántos emprendimientos pueden participar? David, la convocatoria la abrimos el día primero de octubre, este año quisimos dar mayor protagonismo para que sean los mismos productores que se postulen, porque anteriormente nos basábamos en el ranking que ellos tenían en cuanto a puntajes, este año queremos llegar a un total de 80 expositores, trabajarlo por bloques, por municipios en el cual podamos organizar las ofertas productivas, también con una temática a manera de, digamos, de la riqueza productiva de cada municipio, entonces la idea es que en el parque principal de Gachetá tengamos ese espacio el día domingo, vamos a generar como un circuito en el cual es el municipio anfitrión sea el que reciba, en este caso los visitantes, las personas que quieran conocer, que quieran comprar y que quieran pues también degustar la serie de productos y los servicios que ofrece la feria, los vamos a estar atendiendo y vamos a pasar una manera de ruta por los demás municipios, conociendo toda la oferta comercial que vamos a trabajar. Vamos a llegar a los 80 como lo mencionaba, entonces va a ser bastante nutrida, una oferta amplia y bueno pues los esperamos. ¿Qué otros actores o aliados estratégicos se vinculan al desarrollo de esta quinta versión de la Feria Origen Guavio? Principalmente nuestro aliado es el municipio de Gachetá, puesto que es el anfitrión, hemos tenido algunos acercamientos pues con la Secretaría de Desarrollo Económico con la misma, con el mismo alcalde, los cuales manifestaron pues un interés muy grande por que esta feria se desarrolle de manera presencial en el municipio. Tenemos también el apoyo de la Agencia de Comercialización del Departamento con parte de la logística, la Secretaría de Agricultura del Departamento también se vincula con algunos apoyos para productores, la Secretaría de Ambiente también con algunos temas académicos, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de CUT con toda la línea de turismo y artesanías, la Cámara de Comercio de Bogotá también importantísimo con la Cámara Móvil, pues para que las personas que quieran hacer sus trámites ante la Cámara de Comercio lo puedan hacer, va a estar instalado en el parque principal este servicio y también digamos que con la experiencia que ellos tienen de vitrinas comerciales nos estarán apoyando con algunas asesorías y con la parte logística. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde la Oficina de Negocios Verdes estará participando, ellos son quienes nos respaldan ante el Gobierno Nacional. Tenemos también a la Agencia de Desarrollo Rural ADR, también nos apoyan con algunos temas de incentivos para productores y hemos identificado también algunos aliados e invitados que pueden hacer parte de una feria de servicios que estamos organizando, dentro de ellos el Banco Agrario, Banco Colombia, la Universidad Abierta de Distancia UNAT, la Universidad Iberoamericana, el SENA con algunos temas también académicos y la oferta institucional que manejan, también el periódico Nueva Región, Grupo ENEL y también pues algunos aliados locales que manejan alguna serie de procesos productivos y de asesoría de cara a las personas que trabajan en el área rural de la jurisdicción. Es muy importante este respaldo que va a tener la feria con estos aliados estratégicos porque vemos allí que también la comunidad puede aprovechar la presencia de estas instituciones y formalizar o actualizar parte de toda su documentación, bueno, todo lo que tenga que ver con Cámara de Comercio, con las diferentes entidades bancarias, bueno, son muchos los aportes que puede tener esta participación de estas instituciones para bien de la comunidad. Ingeniero, ¿qué actividades de importancia se desarrollarán en el marco de la feria? Sí, pero como lo mencionaba, los dos días, uno netamente académico y el otro comercial, vamos a tener para el primer día en el espacio del teatro parroquial, lo que es la feria académica y un espacio de entrenamiento empresarial. Vamos a tener a un coach motivacional con experiencia en liderazgo, esto es netamente pues para nuestros productores. Vamos a tener también un espacio de intercambio de experiencias exitosas con algunas corporaciones invitadas, especialmente Corpo Chivor. El día dos, pues vamos a tener la feria comercial, con más de 50 expositores como lo mencionaba inicialmente. Vamos a tener también un espacio para aliados estratégicos, feria de servicios. Vamos a tener una estrategia de ventas denominada Consumir Origen, Guavios y Paga, el cual pues busca que las personas que realmente nos apoyan con las compras y también con el intercambio de algunos productos se lleven unos incentivos y lo vamos a hacer a través de juegos tradicionales. Entonces es más como el rescate de la cultura. Vamos a también a tener un espacio para la entrega de avales de confianza y el sello Negocios Verdes, marca Negocios Verdes liderado por el Ministerio. Lo vamos a hacer en el primer día, pero en un espacio nocturno, una velada, también para entregar unos reconocimientos a productores. También las muestras artísticas y culturales de municipios invitados. Vamos a tener un stand itinerante en la tarima principal para que los productores que se sientan en capacidad de poder mostrar lo que vienen trabajando lo hagan en un espacio de cara, digamos, a todos los visitantes de la feria y pues posiblemente tengamos algunos incentivos, algunas sorpresas, rifas, integraciones y pues los esperamos, la verdad, estamos muy animados y estamos 100% preparados con la experiencia de cuatro versiones anteriores y esas serían como las actividades principales a desarrollar en el marco de la feria. Consumir origen guavios y paga, dice usted, donde vamos a tener la participación, los concursos y los premios también al mérito de motivar a nuestros consumidores a hacer de esta feria algo grande. Ingeniero Edwin, ya para el cierre, invite usted a la comunidad a vincularse a esta importante feria. Una vez más, pues queda el espacio abierto para todos, especialmente el día domingo vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta más o menos 4 o 5 de la tarde con toda la logística vamos a tener un montaje principal, una tarima, una animación y lo más importante y lo que queremos nosotros resaltar, además de promocionar y posicionar es que ustedes de verdad se den cuenta que los productores se esmeran día a día, se esfuerzan, se capacitan, trabajan, son constantes en su desarrollo productivo. Eso es lo que queremos que ustedes realmente conozcan, cuál ha sido la evolución desde cuando iniciamos en el año 2017, que estuvimos trabajando con Expo Guavio y ahora pues con origen Guavio desde el año 2019, el espacio pues abierto para todos, jóvenes, adultos, las personas que tengan alguna serie de ideas de negocio que quieran de pronto a futuro vincularse con nosotros, este es el escenario propicio para que vayan y conozcan, hagan su intercambio de información con los productores que ya tienen la experiencia y se motiven a participar en los diferentes programas que lidera la corporación a nivel jurisdicción. Entonces los esperamos domingo 8 de la mañana y para los que quieran de pronto también participar de la agenda académica, el día sábado a partir de las 8 también, Teatro Parroquial del municipio de Gachetá. Muchas gracias Ingeniero Edwin, entonces los días 4 y 5 de noviembre todos los caminos conducen a Gachetá, a la Feria Origen Guavio. ¿También escuchas? Muchísimas gracias y espero pues hayan escuchado este importante mensaje que desde la Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación hemos querido brindarles a todos ustedes. Ayudo a mi planeta a proteger la naturaleza y a salvar los animales. Nunca subestimes el impacto que tus costumbres cotidianas pueden generar. La manera de comer, movilizarte o seleccionar tus residuos. Todo ejerce impacto en el ambiente. Estamos relacionados los unos con los otros. Si centenares y millones de personas tomamos una actitud ecológica y actuamos en favor de la naturaleza, el efecto será maravilloso. Ama y actúa en favor tuyo y del ambiente. Corporación Autónoma Regional del Guavio. Somos todos reduciendo, reutilizando, reciclando, reparando y...